Ok, good morning, good morning, buenos días. How are you? ¿Cómo están? How are you? Are you ok? ¿Estás bien? Are you ok? Yes. Ok, today we have new words. Tenemos nuevas palabritas. Yes, new words. My new words, mis nuevas palabras. So, a ver, vamos a comenzar. You have there a picture. Tienes una figurita de un libro, right? It's a book. You have there a book. Yes, book. Yes, you have books. Tienes muchos libros, right? A ver, tienes tu librito con el que trabajas todos los días. Papi y mami te ayudan. Aquí tienes tu libro. Then you have a pencil, right? ¿Qué tienes aquí? Pencil. Pencil. Un lápiz, right? Pencil. Then we have here crayon. Crayon. Las crayolas, right? Crayon. Para que pintes. Crayon. And then you have here a table. Una mesa. Table. Ok. What do you have to do? ¿Qué tenemos que hacer? Papi y mami te va a ayudar. Vamos a hacer aquí unas bolitas de papel. Yes. Unas bolitas de papel. Papelitos. With your fingers. Con tus deditos. Vas a pegarlos encima de la figurita. Yes. Ok. Entonces vas a colocar pedacitos de papel chiquitos y los vamos a pegar encima. Ok. With different colors. Con colores distintos si deseas. Then you have here. Con tus deditos vuelves a cortar en pedacitos. Y los pegamos encima de la siguiente figurita que es el pencil. Ok. Then también con tus deditos cortas papelitos y lo pegas encima del crayon. And the last one. Y el último sería table. Ahí cortas papelitos con tus deditos y los pegamos encima de la mesita. Toda el table. Toda la figura del table debe quedar pegada con papelitos. Ok. 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 Gracias.